¿Qué tal, bro? ¿Quieres ser el manager de BTS? ¿Quieres ser el manager de tu vías? No te preocupes, estás en el vídeo correcto. Vamos a aprender a cómo ser el manager de tu vías, el manager de BTS. Lo has oído perfectamente, lo has oído bien, no es que tengas problemas en los oídos, lo acabas de escuchar totalmente. Hoy voy a enseñarles cómo ser el manager de BTS. Sí, porque de supuesto que tienes que hablar inglés. Para mañana tengo otro vídeo y no sé por qué me enrollo cual persiana. Sí, 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 lo habéis escuchado bien. Hoy os voy a enseñar a cómo ser el manager de BTS. Creo que muchos de vosotros, pues ya lo sabéis, han sacado una especie de juego. Bueno, todavía no ha salido, pues está en proceso de salir, ¿no? Pues claro, si no ha salido, pues tiene que salir. Y es bastante curioso porque justamente ayer yo hice un directo sobre este tema y mi reacción al ver que podía entrar en una llamada, parecía muy real, ¿vale? Pero entrar en una llamada con BTS y estar en esa llamada era como, Jimmy, me acaba de llamar, ¿pero qué? Tú me estás contando, amigo de mi alma, corazón in the middle of the sky. ¡Ostras, hermano! Tengo miedo. ¡Jimmy! ¡Jimmy me está llamando! ¡Ah! ¡Jimmy me está llamando! ¿Le contesto a Jimmy o qué? ¡No puede ser! ¡Venga, le contesto! ¡What the fuck! ¡Loco, que me he puesto nervioso y todo! ¡Again! ¡Sí, me miss you! ¡No! ¡No puede ser! Os juro que es que parecía tan real, pero tan real que decía, no puede ser, no puede ser. Tengo que trolear a alguien, tengo que gastarle una broma a alguien con esto. Y pensé en Patricia, pero es que está trabajando ahora. Si queréis que le gaste la broma en plan, oye, me acaba de llamar Jimmy, ¿tú te lo crees? Porque yo tampoco. Tendremos que esperar a que ella salga del trabajo para gastarle esta broma. Dos mil años más tarde. No estoy hablando nada, pero... ¿Ve, qué estás tramando? ¡Qué mentirosa eres! ¿Di qué tramas? Escúchame. ¿Qué tramas? ¿Qué veo? O sea, que si te acuerdas. Del número que me enviaron al correo, electrónico, diciéndome que era el número del bici y tal. Ah, ¿qué has llamado? He llamado. Dios, que te sabes. La de pasta que te ha... ¿Y qué? He llamado. ¿Y qué? ¡Qué tonto eres! Eso es un bigamí de un otro. ¡Qué payaso! No ha colado. No ha colado. ¿Cómo va a colar? ¿Estás grabando algo? Claro. ¿En serio? Así que sin más dilación, vamos con el video en cuestión. Grabando pantalla. Venga. En primer lugar, os dejo esto por aquí, ¿vale? Esta página para que podáis, pues, acudir a esta página. Se llama BTS World. Hace un par de días esto se puso, pues, bastante trending, ¿vale? La gente estaba hablando sobre este tema y todo el mundo haciendo vídeos. Bueno, vídeos, no. Mejor dicho, poniendo tweets sobre este tema. Vamos a ir al grano. ¿Cómo vamos a hacer para saber quién es nuestro bebé? Nuestro bebé sote del que tenemos que estar cuidando y del que vamos a cuidar, pues, a partir de ahora. Mejor dicho, ¿de quién vamos a ser manager? Esto es muy fácil, ¿vale? Eh, ¿qué está pasando? Que sí, que sí, que quiero recibir contenido promocional. Mándame todo lo que tú quieras. Si quieres mandarme al Jimeno en un pack, me lo mandas también. Que le pinchamos aquí porque estoy de acuerdo con los términos de servicio y cosas de privacidad. Vale. Aplicar to be a manager of BTS World. Aplicar para ser el manager de BTS World. Pero es que antes de eso, tienes que darle a Apple Store o Google Play. Depende de lo que tú tengas. Si usted tiene iOS, si usted tiene un iPhone, un bonito iPhone, entonces tendrá que darle aquí. Sin embargo, si tiene un Android, pues tendrá que darle aquí, ¿no? Pues sí, oye, ratón, ¿quieres funcionar? Gracias. Y ahora aquí tenemos que poner nuestro Hotmail. Nosotros vamos a poner... Bueno, voy a poner el mío, ¿vale? Si me dejas, me metas prisa, ¿vale? Una vez hayamos puesto nuestro Hotmail, le vamos a dar a aplicar para ser manager of BTS World. Entonces, eh... Vale. Le damos... Este email ya ha sido utilizado para hacer este juego. Una vez que pongamos un correo y que nos dejen utilizar, pues, en mi caso, ¿vale? Porque ya he utilizado el anterior, he tenido que poner otro. Pues nos sale... Tío, no sé leer en inglés. ¿Qué me está pasando hoy? Vamos a hacer un test de ADN para ver, pues, quién es aquí. El integrante de BTS, mejor dicho, que vamos a ser su manager. Vale. Vale. Gracias por la aplicación. Felicidades. You are the new manager of BTS World. Vale. Ahora, ¿de quién vamos a ser manager? Vamos a darle a empezar con el test. What street food snack do you want to eat right now? Básicamente, nos está preguntando que qué merienda queremos, pues, tomar ahora. Instant noodles. Teok Boki Spice Rice Cakes. Both. Vale. Tenemos una primera opción. Una segunda opción. Tenemos los noodles instantáneos. Tenemos el Teok Boki Spice Rice Cakes. No sé lo que es. Creo que es una comida coreana. Así que no sé lo que es. Pero Spice Rice Cakes, sí sé lo que es. Entonces, ahora mismo, la verdad es que me apetece más el noodles instantáneo. Le vamos a dar a Next. En el anterior... Bueno, la vez anterior, cuando lo hice, puse que me apetecían las dos. Porque, básicamente, en ese momento tenía bastante hambre. ¿Cuál es de las siguientes cosas? Digamos que complementa mi siguiente look. Aunque es lo que yo me familiarizo mucho más. ¿Una gorra o unas gafas? Both, obviously. O sea, o las dos, obviamente. Pues, entonces... La verdad es que ahora me apetece llevar unas gafas y una gorra. Ahora mismo, de hecho, es que me la voy a poner. O sea, I wanna be a Korean. So, let... Espera un momento que las limpie un poco, ¿no? Porque están un poco lo que viene siendo sucias. Nos ponemos la gorra y nos ponemos la gafa porque queremos ser uno coreano. Y queremos ser lo que viene siendo uno bueno manager aquí de los BTS. Así que ponemos los dos. Best season to travel in. ¿Cuál es la mejor temporada para viajar, según tú, no? Pues, entonces, ayer le di a Summer. Así que ahora le voy a dar a Winter is coming. Así que le damos ahora. Por último. You are hungry. What do you eat? Tienes hambre. ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Qué es lo que comes? Bread. Un panecillo. Rice cakes. Espérate que me pica el ojo. Ayer le puse un pan. Ayer puse bread. Así que le vamos a dar a Preet de nuevo, ¿vale? Porque no me apetece comer mucho. Y, y, y nos sale nuestro mana. Jungkook. What the hell is going on? Oh, yeah. Ayer me salió RM y hoy me sale Jungkook. Así que voy a ser el manager de Jungkook. Amigo, lo siento. Ayer me salió RM. Sobre todo voy a tener que tener cuidado con RM de que no pierda, pues, el pasaporte. Y de que no rompa nada porque es que tengo que tener mucho cuidado contigo, hermano. Y a ti te tengo que vigilar porque es que comes. Comes como si no hubiese un mañana. Eres un bebesito. Un bebé. What the fuck? Un bebesín. Un bebé. Un pequeño bebesote que está en proceso de crecimiento y no para de comer. Amigo, comes demasiado. Así que tengo que tener cuidado contigo porque no quiero que no deje pobre a los managers. Está muy guay. O sea, ya soy el manager de dos integrantes de los BTS. Ahora os voy a enseñar una cosa que es bastante guay. Y es que puedes recibir una llamada de los BTS, ¿vale? Yo recibí una llamada de Jimin y me dijo en plan. Ey, what's up? ¿Cómo tú estás? Y le dije muy bien, hermano. ¿Y tú? Y empecé a llorar por dentro, obviamente. Así que para conseguir la llamada de BTS tenemos que irnos aquí a From BTS. Y nos aparece aquí. You have a phone call. Tienes una llamada de teléfono. Así que si le damos aquí, aceptar llamada. Pues vamos a tener. Y va a ser nada más y nada menos que una llamada de BTS, pero no sé exactamente de quién. Así que me voy a quitar las gafas porque estoy emocionado y no quiero hacer el parguelas y acabar tirando las gafas, pues, al suelo, ¿no? Así que venga, le vamos a dar. ¡Está llamando el Jimin otra vez! Está llamando... ¿Le cogemos el teléfono al Jimin? Vamos a poner esto para que se vea súper bien. Jimmy me está llamando. You have a phone call. Amigo, te contesto. Y se me agota la batería. O sea, he estado hablando con el Jimin, yo he estado hablando con J-Hope. He estado hablando ahí de la vida. No me ha dado tiempo a decirle ni hola porque se me acaba de agotar la batería. Para recargar esta batería rápidamente, continúa con la llamada. Por favor, comparte esta vaina en las siguientes redes sociales. Pues vamos a compartirlo en Twitter porque es que... Sí, te he echado mucho de menos. Sí, muchísimo de menos te he echado. Ah, ya lo sabía. ¿Dónde está Jungkook? ¿Jankoo? ¿Dónde estás? Seguro que está durmiendo. Adiós. Es buenísimo, tío. O sea, cada vez que lo compartes, creo que puedes ver... Pues puedes ver una llamada. O sea, te están llamando. No sé por qué no ha aparecido mi cámara. O sea, si lo haces desde el teléfono, pues te aparece la llamada. Y entonces tú apareces en plan como si estuvieses hablando de verdad. What's up, bro? Do you wanna go out with me? Do you wanna... Pues eso. Oye, pues está muy interesante. O sea, el juego todavía no ha salido. Pero parece ser que el juego, pues va a tratar sobre eso, ¿no? Sobre nosotros ser los managers de X integrante. O sea, vamos a ser como millones de managers. Pero no pasa nada. O sea, cuantos más managers tengas, pues mucho mejor. Sobre todo con RM. Bueno, sobre todo con Jin también. Porque ese señor sí que come. Come mucho. O sea, en Tahir y Jungkook, o sea, yo creo que revientan medio local. Creo que lo voy a dejar por aquí. O sea, simplemente quería demostraros... Bueno, demostraros, ¿no? Quería mostraros, mejor dicho esto. Porque está muy entretenido y la verdad es que llama bastante la atención. Creo que nos va a quitar muchas horas de nuestro tiempo pues ser managers de BTS. Y es un juego bastante interesante, al menos por ahora. Cuando saquen el juego a la luz o cuando salga o cuando ya esté disponible, pues volveré a hacer un vídeo hablando sobre este juego. Y pues jugando, ¿no? Para ver de qué trata al final y todo. Así que, oye, si te ha gustado el vídeo, un like se agradece. Si te saca una sonrisa, oye, pues mira, suscríbete al canal si no lo estabas todavía. Porque si no lo estás suscrito, muy mal. Tienes que unirte a esta familia de Nakamas in the world. Best Nakamas, best fandom. Y os quiero muchísimo. Y sí, muchas gracias. Sígueme en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejaré el link en la descripción para las personas que no conozcáis esto. Para que podáis hacer esto, para que sepáis de quiénes vais a ser managers. Y para que tengáis la llamada de Jimeno. Así que, oye, si lo hacéis desde el teléfono, mola mucho más. O sea, está mucho mejor porque aparece en vuestra pantalla. En plan, como si estuvieseis hablando con la persona que te va a llamar. Que parece ser que siempre es Jimeno al principio. Así que, oye, hermano, eso es todo. Un besazo. Cams amida. Y si abrimos los ojos, mejor si sube. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Y se me agota la batería.